Esta es una fotografía del líder campesino Pedro Mena antes de ser encarcelado. Y esta otra es de este jueves, cuando fue presentado ante los tribunales de Managua para una audiencia informativa. Su familia se conmovió con su cambio físico. Él nunca, ni muchas veces que estuvo enfermo, se había puesto en una condición tan baja de peso, tan así, tan desnutrido, tan demacrado como lo hemos podido ver. El cambio físico en la abogada y defensora de derechos humanos, María Oviedo, también es notorio. Razón por la que miembros de la organización a la que pertenece abogan ante el Estado por un gesto humanitario. Queremos que se le otorgue su pronta libertad, porque ella merece estar con su familia, merece estar con sus hijos. Es una mujer que no ha cometido ningún delito más que defender derechos humanos. La prisión domiciliaria es la petición que claman los familiares de más de 190 presos políticos. Eso a nosotros nos traería un poco más de satisfacción tenerlo en casa, pues ahí durmiendo en mejores condiciones y alimentándose de la mejor manera. El Estado nicaragüense aún no responde a la petición de los familiares de presos políticos, mientras se mantiene una agenda bilateral entre Bogotá y Managua que ha esperanzado a los parientes de los detenidos. Donaldo Hernández, Voz de América. Gracias. Gracias. Gracias.